A continuación les presentamos dos miniseries dramáticas que nos han parecido buenas para ver, por contener historias interesantes que te mantienen entretenido, episodio tras episodio. Sugar es una miniserie de misterio detectivesco, estrenada el 5 de abril en Apple TV de forma semanal, mientras que Bajo el Puente es de crimen, basada en un trágico hecho real, estrenada el 17 de abril en Hulu, también de forma semanal. Ambas miniseries cuentan con buenos elementos de producción y buenas actuaciones. Por considerar innecesario el hacer críticas individuales para cada una de estas producciones por ser similares, solo les mostramos la sinopsis de las tramas y nuestros scores. Ojalá encuentren útil este video. ¡Hasta la próxima! Sugar, un detective privado lucha contra sus demonios personales, mientras investiga la desaparición de la querida nieta de un productor de Hollywood. Miniserie de 8 episodios, con el último a ser estrenado el 17 de mayo. Bajo el Puente Rina Burke, una niña de 14 años, fue a reunirse con sus amigos en una fiesta y nunca regresó a casa. Siete adolescentes y un varón fueron acusados del salvaje asesinato, y su mundo oculto revela verdades sorprendentes. Miniserie de 8 episodios, con el último a ser estrenado el 29 de mayo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!